Muy pero muy buenas noches, nos encontramos aquí en la sede PASCO con nuestro amigo Mario Regueira Acaba de consagrarse campeón del torneo del Metro Guido Tennis Pro de la segunda categoría Luego de vencer nada más y nada menos que a Carlos Chi por 3-6-6-4-6-2 Marito, felicitaciones antes que nada, contame como lo viviste, como estuvo a lo largo del torneo Muchas gracias, fue un torneo difícil La final fue muy dura, jugaba muy bien y bueno, me costó pero el aflojó un poco al final y ahí pude hacer la diferencia Mario, ¿cuáles fueron las claves del partido? Los ingredientes, tus mejores golpes Mi mejor golpe fue tranquilizarme Tranquilizarte Sí, estaba tirando todo afuera, yo estaba jugando yo solo y tirando yo solo afuera Me tranquilicé, empecé a meterme a la pelota y ahí empecé a ganar Genial, genial Bueno Mario, ¿a quién le querés dedicar este triunfo? ¿a quién le querés mandar saludos? No, mandar saludos A nadie, ¿para vos? Para mí O para nosotros, regalarnos algo a nosotros Y para el circuito técnico, para darme bien los partidos Marito, gracias por la buena onda, che, y felicitaciones nuevamente Gracias